KB, I'm trapped for real, la cabra de mi zona, no cap I got a shoot Cuando no tengo que hacer lo que a ustedes les guste Y que tengo que hacer que a ustedes les guste lo que yo hago Yo soy la cabra de mi zona, no cap Yo hate, turnin' on Si me aflijo no corono Yo voy detrás de ese trono En par de meses me empatrono A veces quisiera soltar, me presiono hecho pa' atrás Si me aflijo no corono Yo voy detrás de ese trono En par de meses me empatrono A veces quisiera soltar, me presiono hecho pa' atrás Y yo mismo me cuestiono Pero como lo suelto Como le digo a la ganga que mi sueño ha muerto Como le explico que el demonio de mi mente ha vuelto Que ya no va a haber solución ni problema resuelto Arriesgando mi libertad La única solución de mi país yo corona Adentro del carro cargo cinco libros más Un hierro ilegal que tiene cinco muertos más Con los delincuentes uniformados hay que caminar Hoy me cantan 30 mangos más de 30K Eso es lo que pienso cuando voy a traficar Quiero la muñeca fría, la garganta congelada Las rutinas ya me tienen ansiedad ¿Y quién eres tú pa' juzgarme? Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer pa' buscarme Yo prometí morirme rico y así voy a morirme Tengo que hacer una historia mucho antes de marcharme Ya no puedo estar sobrio, tengo que drogarme No acepto que ningún cuero me quiera cambiarme Por más buena que tú te tú no vas a acostumbrarme Ni yo mismo en 20 años he podido encontrarme Si me aflijo no corono Yo voy detrás de ese trono En par de meses me empatrono A veces quisiera soltar Me presiono hecho pa' atrás Si me aflijo no corono Yo voy detrás de ese trono En par de meses me empatrono A veces quisiera soltar Me presiono hecho pa' atrás Y yo mismo me cuestiono Y yo aprendí que no hay segunda oportunidad Pa'l que falta Ni a faltar un hermano por una falta Que el que tuyo y el que la espalda te reguarda El que tira desde el carro y no la guarda Yo voy a mi ritmo No me importa que suba primero Que yo procura porque vuelva y no caiga Tú que me humillaste cuando estaba en alta Cuando vuelve y baja ni el diablo te salva Y yo no puedo perder la visión Y a ti es alto de encontrarme en acción Haciendo de verdad lo que parece ser una simulación Perdido sin localización Pero no me quedo en el colchón Lo que más quiero ejecuto Hoy no lo tengo Mañana voy y lo buco Como GTA tengo desbloqueado Que auto lo truco Por eso es que me dejo ver muy poco Si me aflijo no corono Yo voy detrás de ese trono En par de meses me empatrono A veces quisiera soltar Me presiono hecho pa' atrás Y yo mismo me cuestiono Dash Utilizando el play